¿Qué es la recomendación de libros? Un semidios, que es a unos acontecimientos que pasan en su escuela, en donde después es enviado a un campamento mestizo, donde conocería a dos grandes amigos, que es Grover, un sátiro, y Anabeth, otra semidiosa. Ahí ellos, bueno, él va ahí para estar a salvo y poder entrenar, ya que alguien ha robado el rayo de Zeus y muchos piensan que fue él. Así que Percy, Anabeth y Grover van a ir a diferentes partes de Estados Unidos a tratar de buscar quién es realmente el ladrón. Como pueden ver aquí la letra es muy buena. Es un poco gruesito que digamos, pero sí tomas su tiempo leerlo, pero es muy bueno si te interesa la mitología griega. Aquí Rick Riordan la combina muy bien con Estados Unidos, ya que muchas cosas pasan ahí. Ya tendrán que leer por qué. Muy diferente a lo que vimos en la película. Pero muy diferente. Desde las dos versiones el libro es mejor. Mucho, pero mucho mejor. Y a mí me encantó. Así que... Si les gusta la mitología griega aquí en algo diferente, les recomiendo mucho este título. Son cinco libros aquí, a ver los aprecian. Aquí me parece que después hay otra como saga donde son tres más. Ahí también sale Percy y otros personajes. Pueden ver las dos lapas. Un poco sobre el autor. Las portadas de los demás libros. Muy buenas. Así que pues les recomiendo mucho esta lectura. Comenten la lectura de libros. No solo de cómics y manga. Así que pues comenten si ya leyeron el libro, qué les pareció. Y pues esperen más reseñas o más recomendaciones de libros.